Andy Montañez brindó una entrevista donde habló de la reciente partida de su madre, Doña Celina, a los 103 años de edad, su retiro de la música y hasta de la muerte. Respecto al reciente fallecimiento de Doña Celina, el niño de Trastalleres confesó que ha sido un golpe muy fuerte de asimilar, pues fue su amiga y la persona que más lo amó en la vida. Cabe recordar que Andy es el mayor de 18 hermanos. Ella representó todo, fue mi mentora, creyó en mí como artista y persona, me impulsó en los momentos determinantes de mi vida, la recuerdo cada día y estará en mis pensamientos y oraciones por siempre. En la conversación, el niño de Trastalleres se refirió a un tema que sigue dando que hablar, su retiro de los escenarios. A propósito, aquí te dejamos nuestro video sobre el primer adiós de Andy Montañez. Al ser consultado sobre este tema, el intérprete de Un Verano en Nueva York, aseguró que el concierto Mi Primer Adiós no se trata de su retiro oficial de la música, pero que es un primer paso para una realidad que es inevitable. No hay fecha establecida, simplemente quiero iniciar el camino de mi retiro en mi Puerto Rico natal, donde todo comenzó hace más de seis décadas. Mi retiro definitivo se hará cuando se agoten mis fuerzas, cuando papá Dios me llame o cuando un dictamen médico me lo recomiende. Luego de esta confesión, Montañez tocó otro tema espinoso y doloroso a la vez, la muerte, a lo que respondió. Cuando se le preguntó con cuál canción quisiera ser recordado por el público, dijo que Las Hojas Blancas, tema escrito por don Roberto Angleró, y que grabara en 1973 con sus excompañeros de El Gran Combo de Puerto Rico. Según Andy, ese tema aplica perfectamente a su evolución como ser humano y como artista. Además, añadió otros dos números que la gente baila hasta hoy, un verano en Nueva York, también de su época de El Gran Combo, por haberse convertido en un verdadero clásico para los salseros, y casi te envidio de su discografía como solista. Por cierto, te dejamos un video sobre la historia de esta canción. Respecto a su etapa en Los Mulatos del Sabor, Montañez dijo, El Gran Combo lo representó todo. Rafael Itier fue mi maestro, el apoyo incondicional, una experiencia inigualable. Nunca encontraré las palabras precisas para describir y agradecer lo que viví y pasé con mis compañeros en esos 15 exitosos años. Finalmente, el eterno niño de Trastalleres aseguró que la vida ha sido buena con él, que se siente privilegiado, feliz y agradecido con lo que la vida le ha brindado, y que espera disfrutar de su familia y de su público hasta el último de sus días. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que recibas las alertas sobre nuestros más recientes contenidos. Gracias. 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 Gracias.